Hola hinchada universitaria. Si eres un fiel seguidor y no quieres perderte ninguna noticia sobre el romántico viajero, suscríbete al canal ahora y mantente actualizado. La Universidad de Chile quiere dejar atrás los fantasmas de la derrota ante Guachipato en la primera fecha y para eso ya piensa en el duelo de este sábado ante Unión Española. Mauricio Pellegrino habló en conferencia de prensa y abordó las principales problemáticas azules. Tenemos que centrarnos en el juego, en lo que tenemos que mejorar y que los chicos estén bien. El objetivo es hacer un mejor partido que el otro día, expresó el argentino. Ya estás suscrito al canal, así que activa la campana de notificaciones para mantenerte informado o suscríbete ahora para recibir las últimas noticias. Además, el DT reiteró su respaldo a todo el plantel, incluyendo a los cuestionados Jason Vargas y Luis Felipe Gallegos, este último duramente pifiado en el compromiso ante los acereros. Jason ha trabajado bien, el partido pasado pensamos que lo mejor fue ponerlo cuando el partido bajara de intensidad y lo hizo de buena manera. Gallegos tuvo buenas intervenciones y participó en la jugada del gol, su cambio fue solamente por cansancio, pero me parece que todos los que ingresaron lo hicieron bien, señaló. Luego, declinó referirse a la posible llegada de Felipe Gutiérrez, aunque sí tuvo palabras ante una eventual salida de Darío Osorio en este mercado de fichajes. Es un futbolista de mucha calidad que esperamos tener cuando vuelva de la selección. Ojalá regrese con muchas ganas de seguir mejorando, aunque hay que estar preparados por si se va él o cualquier otro jugador del equipo. Son cosas que pueden suceder. Y tú, universitario, ¿qué esperas de Pelegrino y del equipo para el próximo desafío? Todos queremos olvidar pronto guachipato. Suscríbete ahora al canal y deja tu comentario, porque para nosotros es muy importante saber qué piensas de todo lo que le pasa al bulla. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día.